Javier, Javier, solamente os pido que dejemos acabar, por favor, todas las alocuciones. Yo tranqui, más fin, que entiendo. Yo he escuchado aquí una cosa que no había oído en mi vida, ¿no? Y es que la gente hace tesis doctorales, Natibel, y no es importante. Oye, pues mira, en mi área de conocimiento... No, es que a la tesis doctora... No, no, es que a la tesis doctora... Javier, ¿venimos a hacer el payaso o a hablar? Adelante. Hablamos. Ya estás insultando. O sea, ¿sale el tema casado? No. Sale el tema casado y empieza a insultar. Vamos a tranquilizar. Tu mala educación. No, vamos a tranquilizarnos, por favor. Payaso, tú. Vamos a hacer una cosa. Mientras nos calmamos, mientras nos relajamos, vamos a escuchar alumnos de la propia Universidad Rey Juan Carlos. Espera un poco, Paco. Ahora mismo te voy a dar de nuevo la palabra. Pero antes, y para calmar los nervios, para relajarnos, para afrontar en lo posible con el mejor tono un debate que es importante, vamos a pasar a escuchar a los estudiantes de la propia... Paco, no, 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 Paco. Escucha el poco, escucha el poco, Paco. Vuelvo, vuelvo ahora contigo, pero vamos a calmarnos. Aquí hay alumnos que... Por favor, no. Por favor. Payaso y bocazas. Javier, Javier, no voy a tolerar faltas de respeto de nadie. Si lo está diciendo él, Paco, os voy a robar, por favor, Javier, 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 te lo ruego. Es un maleducado, te lo pido yo. Te lo pido yo. Payasa. Vamos a escuchar, de acuerdo, escuchamos a los alumnos. Eres un maleducado. Vamos, vamos a hablar. Maleducado, payaso, bocazas. Y no te he dicho payaso, he dicho hacer el payaso. Si me deja, me vamos a escuchar a los alumnos. Me parece que podemos igual suspender permanentemente el debate que manteremos en torno a Casado si no somos capaces de hacerlo de una manera única. Hay nervios, hay nervios. Vamos a pedir, por favor, que aparquemos esos nervios y tengamos un poco de educación. Gracias, Javier, gracias, Paco. Adelante. Sí, sobre todo poder escuchar a dos alumnos que han venido hoy a este programa para contar sus experiencias. Son dos alumnos de la Universidad.